Necesitan besar, acariciar, abrazar, reconfortar a esta madre heroína para expresarle que su dolor es compartido por todos. ¿Por qué no hay derecho esto? ¿No hay derecho? También un padre inconsolable, pero agradecido. Hasta el último momento, acompañando y arropando tanto a Patricia como a Ángel. Almería no abandona a los padres de Gabriel en su recorrido con el féretro desde la Diputación. Mientras, decenas, cientos, miles de personas se dirigen a la Catedral. Están desconsolados por el fatal desenlace. Espero que es dolor más grande, por favor. Pero tienen claro a que han venido. Desde fuera, comparten la trágica despedida de la familia adentro. La lástima del angelico. Reflexivos, emocionados, incrédulos, impactados, tristes, con rabia, se han quedado sin palabras. ¿Qué voy a decir? Porque ellos también sienten suyo al pequeño Gabriel.